Hablando de otro personaje, gráveme don David, va contra la unidad de inteligencia financiera Ricardo Salinas Pliego, don Richard, Ricky, Ricky, este si es el Ricky Ricky, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, de Electra y de Banco Azteca, presentó una demanda de amparo para bloquear una pesquisa sobre los últimos 10 años de sus actividades bancarias y crediticias, iniciada el 30 de noviembre por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El juez décimo sexto de distrito en materia administrativa, Gabriel Regis, admitió a trámite el amparo de Salinas Pliego y le concedió una suspensión provisional contra los actos reclamados para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Decía mi nana que en paz descanse. El que nada debe, nada teme, don Richard. El juez no publicó otros detalles sobre los efectos de esta suspensión que la unidad de inteligencia financiera puede impugnar ante un tribunal colegiado. Regis, el juez, decidirá el próximo 23 de diciembre si concede una suspensión definitiva. Ricardo Salinas Pliego fue incluido en un oficio de la UIF que busca detalles sobre las actividades financieras realizadas por 79 empresarios, políticos y artistas a partir del 1 de enero de 2012 y hasta noviembre de 2021. Los investigados tienen en común el haber utilizado empresas offshore en paraísos fiscales, tener cuentas bancarias en dichos sitios o el movimiento habitual de recursos hacia el extranjero mediante sociedades de responsabilidad limitada, es decir, empresas que solo existen en papel. Pues qué piel tan delgadita la de don Richard, mi querido, mi querido Toño, eso sí se aventó una muy chingona cena con sus peones de Navidad, cena de Navidad, pues. Me pregunto si sus empleados hablarán de esto en Azteca Noticias, en los espacios de Azteca Más, en los espacios que tiene Azteca 40. Me pregunto, ¿no? Si en la mañana Roberto Ruiz dijo algo de esto de las, pues de cómo busca bloquear la unidad de inteligencia financiera sus actividades bancarias y crediticias, el señor Salinas Pliego. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Me pregunto si también lo habrá llevado a Televisa, porque por alguna extraña razón, fíjate, se supone que son competencia Televisa y TV Azteca, ¿no? Pero nunca, nunca de los nuncas se cuestiona lo que pasa con las finanzas de sus máximos representantes, sus accionistas primordiales como Emilio Azcarraga, me refiero obviamente a Televisa, Bernardo Gómez ni nada. Y al revés, ¿no? En Televisa no cuestionan, perdón, en efecto no cuestionan algo que tenga que ver con Salinas Pliego, ¿no? Entonces, yo eso es a mí lo que me preocupa. Qué bueno que el Reforma lo saque, qué bueno que el Reforma lo dé a conocer, ¿no? Qué bueno que lo podamos plantear aquí en Sin Censura, pero me pregunto, ¿lo llevarán en Televisa y en TV Azteca, Vicente? Pues, lo dudo, lo dudo, como diría el príncipe de la canción, José José.